Marcelo Peláez, en los tribunales de San Isidro, vamos. Bueno, Federico, ¿qué nos puede decir después de la sentencia? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, la primera sensación es de alivio. Algún colega de ustedes me preguntaba si estaba contento. No puedo estar contento, jamás. Por dos razones, porque nadie me va a devolver la vida ni de Manuel ni de Ángeles. Entonces, tampoco me gusta que haya personas que sean privadas de la libertad, por una cuestión ideológica, lo pienso así. Pero también tiene que haber un nivel de responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones para que la sociedad mejore su calidad. Piensen que ustedes, que los siniestros, los accidentes, tanto en las rutas como en el Delta, son una epidemia. son una de las causas de mortalidad más altas. Y la finalidad de la pena, la finalidad de la pena es preventiva, pero también es disuasiva. También tiene que ser ejemplificadora la finalidad de la pena. Y no era fácil conseguir una calificación, que era lo que más me interesaba, de dolo eventual. Porque no hay tanta jurisprudencia de dolo eventual. Generalmente condenan por culpa, que es una pena menor. ¿Qué es el dolo eventual, por favor? El dolo eventual es cuando una persona sabe que con su accionar puede poner en riesgo la vida de otras personas y aún así continúa en ese accionar con desprecio a la vida y desaprensión por las vidas de otras personas. En este caso estaba totalmente probado, porque conducía a la máxima velocidad de una embarcación muy potente, en un lugar donde prácticamente no había luz, haciendo zigzag y habiendo sido advertido previamente por un playero, un hombre común, un correntino, que atendía la playa diciéndole, es que casi atropelle el muelle y le dijo, si siguen así van a atropecer a alguien. Dicho y hecho. Partió por la mitad a la lancha, donde lamentablemente iba Manu y Ángeles. Y fue tal la velocidad que llevaba, que luego subió a costa y anduvo 50 metros. Eran todos los extremos. Es decir, si yo voy como loco, me puedo representar, que puedo matar a alguien. Y aún así sigo. Pero no era un chico que le robó el auto al padre y cometió una imprudencia. Se trataba de una persona de 45 años. Entonces, me parece que hay que tener una... Como decía Carrara, clásico del derecho, es moralmente imputable y políticamente dañoso. Lo de moral, porque es una conducta inmoral. Y lo de políticamente dañoso es porque daña a la sociedad. Se privó dos vidas jóvenes que podían haber sido muy útiles a la sociedad, ya que tanto debatimos en estos momentos quién es útil y quién no es útil a la sociedad. ¿Son las leyes, la justicia o las chicanas las que provocaron un juicio 7 años y medio después de este triple crimen? Bueno, acá claramente hay una situación donde la defensa intentó chicanear todo el tiempo. Y vamos a ponerlo blanco sobre negro. Si una persona se proclama a sí mismo inocente, quiere llegar cuanto antes a un veredicto. En todo caso, para estar tranquilo con su conciencia, para que no le pesen tres muertes sobre su conciencia, sobre su cabeza, no se pasa presentando recursos. Y hay abogados que se especializan en tocar puertas, timbres, etc., para presentar recurso tras recurso tras recurso, y eso dilató el proceso. Llegaron dos veces a la corte, a la corte de la provincia y a la corte nacional. Imagínense ustedes. El condenado aún no estuvo detenido. ¿Qué sensaciones acerca de eso? Perdón, no escuché. El condenado aún no estuvo detenido un día. ¿Qué sensaciones acerca de eso? Bueno, ya le va a llegar, porque otra de las novedades del fallo, que de mi punto de vista es muy bueno, es que en el fallo mismo, que fue por unanimidad, dicho sea de paso, los tres jueces, votó en primer lugar el doctor Aquino, pero los otros dos jueces, Artolani y Urquijo, votaron de la misma manera. O sea, desestima cualquier posibilidad de recurso ante la corte. Por lo tanto, si casación finalmente confirma, va a preso. Así que es un tema que me parece que el fallo es bueno, sienta jurisprudencia. ¿Estará ni obrido de la que la justicia tiene que ser ejemplificada? No, nunca, jamás. Ya lo conté anteriormente, él tuvo ocasión de tener ese arrepentimiento, porque además hay un juicio paralelamente civil. Yo comparecí a todas las audiencias civiles personalmente, era una ocasión, porque ahí tenía todas las seguridades de poder aproximarse, en el ámbito también de la justicia. Yo lo hice personalmente y él no fue nunca personalmente, siempre a través de sus abogados. Por lo tanto, ni siquiera tuvo empatía con quien decía que era su amigo, que fue el tercer víctima fatal, Francisco Gotti. Un joven también, que era su empleado en realidad, y lo conocía hace un mes y medio, casi lo obligó a subir a la lancha. Y luego, por la testigo de identidad reservada que declaró en este juicio, la que le llevó la mochila a su ciudad, en Clauquen, a sus familiares, fue ella, porque ni siquiera ellos fueron capaces de llevarle al supuesto amigo las pertenencias que habían quedado después de su muerte. Federico, desde lo personal, después de todos estos años recorridos, bueno, ¿qué nos puede decir usted cómo llegó a este final y cómo se siente en este momento? ¿Qué es lo que puedo decir que llegamos acá como alguien decía? Esperá, si no nos cansamos de esperar, ¿no? No esperamos, peleamos, peleamos, peleamos mucho. Y el mensaje es que no hay que bajar los brazos, nunca, nunca, siempre pelear. ¿Esperaba que se vaya detenido, que quede detenido ya especialmente en el día de la fecha? Bueno, era una posibilidad, pero obviamente la defensa se había anticipado y está en su derecho de pedir la exhibición de prisión. Pero, bueno, es una cuestión de tiempo, sobre todo cuando, como dije, la jurisprudencia que sienta es que pueda existir la posibilidad de que no haya recursos, más recursos dilatóricos. ¿Estamos aliviados? Esa es la expresión, aliviado, aliviado. y obviamente, como lo dije cuando declaré, que alguna vez ganen los poetas. Manuel era un poeta. Muchísimas gracias. El condenado era preso con el doble conforme, dijo el presidente del tribunal al cabo de la lectura del fallo. ¿Qué significa esto, Domi? Que habrá que esperar la resolución que adopte ante las apelaciones que presentarán las partes la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. El plazo estimado, seis meses, seis meses vista a partir del día de hoy. Ese es el plazo estimado por una nueva resolución de parte del Tribunal Superior. Mientras tanto, el condenado permanecerá en su casa y tendrá que presentarse una vez por mes ante este tribunal. Tampoco podrá salir del país. Ustedes. Gracias, Marcelo. ¿Qué estaba pensando mientras lo escuchaba a Estorani, con mucha templanza y con las palabras justas que se puede tener en estas circunstancias, sin enojo, sin broncas, pero con un reclamo por la celeridad también de la justicia y porque a veces, siete años, a veces eso también no es justicia. Es injusto que una familia tenga que esperar tanto tiempo para escuchar una sentencia cuando todo ha sido tan claro como ha sido, ¿no es cierto? Y pensaba qué derrotero para la familia. Ya perder un hijo es algo irreparable, impensable para cualquier persona. La naturaleza no nos lleva a ese tipo de situaciones. Pasar por eso es fuertísimo y después pasar una y otra vez durante tanto tiempo aguantar la astucia de los abogados que por lo general las personas que tienen el dinero y el poder para hacerlo meten amparos, recursos, buscan que las pruebas se anulen y todo el recorrido y derrotero que hay que hacer es desgastante. Es desgastante llegar a esta instancia y que recordemos una sentencia, nueve años, pero todavía esta persona no está tras las rejas.